Hola que tal amigos, mi nombre es Jorge Luna, bienvenidos a su pequeñito canal llamados a la santidad. En videos anteriores hicimos la reacción a la película del exorcista del papa, el padre Jacobo Estebané y un servidor. Aquí está la carátula, si no han visto ese video vayan a verlo, aquí está en el canal. Ok, y el video de hoy es porque el padre Jacobo ya vio la película y un servidor también, les voy a dejar los comentarios de él y espero les guste el video, compártanlo. Ok, muchísimas gracias, San Miguel Arcángel, ¿Quién como Dios? ¿Cómo estás padre? ¿Qué dices Jorge? ¿Qué haciendo por estos rumbos? Aquí estamos visitando. En San Miguel Arcángel. Así es. La única parroquia que se llama Asiento de la Arquidiócesis, ¿eh? Porque capillas, si hay capillas que se llaman así, pero parroquia, parece comercial, somos la única. Excelente, padre. Dando seguimiento a la película del exorcista del papa, tengo entendido que ya la vio. ¿Qué le pareció, padre? Mira, primero platicarte, querido Jorge, y a todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de tu programa. A mí me gusta mucho el cine, desde que era pequeño, entonces algo conozco, algo pues sé. Yo quisiera decir, bueno, es una película que tiene buenos actores, es una película que incluso tiene buenas locaciones. La trama, para el que es una persona que gusta de la realidad de fe, es interesante. Las limitaciones que yo aprecio, y como sacerdote que soy, más aún, de manera adcaso, permiso de la Arquidiócesis de Monterrey, he participado como exorcista, yo les diría, es una película, parecería como afirmamos entre nosotros, rayadamente hollywoodense. Hay un exceso de fenómenos, de sensacionalismo, que son ajenos a la realidad de lo que ocurre en este tipo de eventos. Ciertamente, suceden o ocurren situaciones, pues extraordinarias, pero de las diez posibles situaciones, por mencionarles algo, ahí ponen las diez, cuando en la realidad siempre ocurren uno o dos fenómenos. Siempre. Entonces, pues es una película que está cargada, repito, de sensacionalismo, de fenómenos como para llamar la atención o para impactar. Luego, otra limitante que yo veo, relacionan el tema del exorcismo con todo, pues el misterio que el mismo envuelve, es un misterio de fe, el misterio de la iniquidad, el pecado, la realidad doctrinal que enseña la iglesia cerca del demonio. Intentan mezclar esto con el miedo que ha promovido hollywood. En películas, les digo que yo también veo algo de cine, como esa del conjuro, donde con sonidos fuertes y movimientos agitados, quieren que alguien caiga, algo así como que en el temor, como que en el pánico, cosa por el estilo. Cosa que no va ni tiene nada que ver con las realidades que hay acerca de este tema. Ciertamente, enfrentar al mal personificado es cuestión de respeto y de temor, pero no es una cosa así como en las películas que por ahí están planteándose o como lo hace ahora la película del exorcista del Papa. Yo veo a grandes rasgos estas limitantes, creo yo que seguramente pues habrán otros hermanos sacerdotes con preparación aún mejor que la que yo pudiera tener y tendrán por ahí sus opiniones y tendrán por ahí sus comentarios. Eso es lo que yo les comparto, hermanas y hermanos, dando continuidad a aquella pequeña entrevista que hemos hecho el hermano Jorge Luna y un servidor acerca del thriller donde proponían que ya venía esta película. Ciertamente, don Gabriel Amor, con quien tuve yo el gusto de convivir en tres ocasiones distintas pastoralmente en 2004, en 2008 y en 2012, es una persona que gozaba de un alto grado de santidad, de una gran humildad y nada que ver con el personaje estereotipado que intentan por ahí proponer. Por momentos parecería que sí, es lo que están representando bien al sacerdote Gabriel Amor y de repente como que se sale y repito por tercera o cuarta ocasión se cae mucho en el impacto de la sensación, de la emoción. Esos son mis comentarios, yo les diría simplemente mantengámonos haciendo todo el bien posible y el mal tendrá pocas o nulas oportunidades de hacernos daño. Como decía San Pablo, pensamos al mal a fuerza de hacer el bien. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias Padre, por favor una bendición para todas las personas que nos están viendo y necesitan la bendición a través de su vida. Hermanas, hermanos, amigas, amigos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, alcance y proteja a sus familias en cualquier lugar en que se encuentren. Que el nombre de Jesucristo esté en los ojos de todos los que lo miran, en los oídos de todos los que los escuchan, en los labios de todos los que hablan de ustedes. Amén. Amén. Gracias Padre. Amén. 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 Amén.